El día de hoy les traigo pues algo especial El día de hoy les traigo a... No, no es Soundwave El día de hoy les traigo a Soundblaster Así es Yo cuando conocí a Soundblaster ni siquiera sabía de su existencia Cuando comencé a coleccionar, mejor dicho, Transformers No supe de su existencia No, 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 a ver, espérenme, me estoy diciendo bolas No supe de su existencia ni siquiera En aquellos tiempos cuando era yo fan de los G1 En aquellos tiempos Como pueden ver es diferente en el color a Soundwave Y esta es la reedición de Takara La de coleccionistas, unos de caja blanca El molde es exactamente el mismo Lo único que cambia en comparación a Soundwave que nosotros conocemos Es la tapa En la tapa En cuanto a cosa física La tapa es más Ancha Por lo que nos da chance a poder meter dos casetes No solo uno Soundblaster viene con dos casetes Y viene con dos estuches para cada uno Viene con 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 Buzz Sound Y con Ravage Y pues Ravage es un Casete muy común Que pues Casi todos los que tenemos a Soundwave lo tenemos Pero A Buzz Sound Casi nadie lo tiene Por lo que he visto La diferencia con Laserbeak Es que En esta parte Que es la de metal Que está pintada La tiene en color Dorado En la caricatura sale de color amarillo Y solo lo llegué a ver una sola vez en la misma Y pues como pueden darse cuenta Los dos casetes Caben exactamente Muy bien En Soundblaster Inclusive Los detalles En cuanto a los stickers Son exactamente los mismos Este de acá Es un Soundwave Reedición El de Hasbro El que sacó La Toy R.U.S Toy Toy R.U.S Toy Eso Esa Y este Y pues es exactamente el mismo molde Inclusive También este tiene la 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 tapa Ancha Para que quepan dos casetes Y pues Está muy bien Vamos a proceder con la Transformada Y esto va a ser Como ya muchos sabemos Y vamos a hacer un alejamiento Como les digo Es exactamente igual Tal vez muchos no lo sepan Los coleccionistas jóvenes 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 me refiero A que tienen poco tiempo De coleccionar No No es que sean chavos Está bastante alto No cabe Como se pueden dar cuenta Es Negro Completamente Lo que es En Soundwave El color azul Y voy a poner Pausa En lo que Transforma A Soundwave Denme un segundo Bien Ya está Transformado Como les decía Muchos que no conozcan A Soundblaster Es la reencarnación De Soundwave En la serie Headmasters Que fue después De la G1 Que aquí en México Conocimos Soundwave Tiene una pelea Con Blaster Donde Blaster Pues termina Matando a Soundwave Y de él solo Queda su cabeza Entonces llega Si mal no recuerdo Ratbat Toma la cabeza Y se lo lleva A partir de La cabeza Rehacen Entre todos los cassettes Rumble Laserbeak Frenzy Rehacen el cuerpo De Soundwave Pero adquiere Pues otros colores Y Y Y Y Me hacen falta Acá atrás Como les digo Este Reencarna Ahora como Sound Blaster Y pues ya En la Generación Nueva De Headmasters Pues ya tiene Un nuevo papel Y pues Hasbro No recuerdo No recuerdo Haber visto Un Sound Blaster De Hasbro Pero pues Takara Eh Lo Lo utiliza Ya para Seguir Reutilizando Su 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 Tu 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 Su molde Y seguir Vendiéndonos Y vendiéndonos Y vendiéndonos Y vendiéndonos Que Que al fin De cuentas Nos hace Tan Felices Y pues Este Como les digo Viene con Ravage O destructor Bueno Ravage Ya lo Conocemos Bueno Lo vamos a dejar Ahorita Ahí A ver Si Quiere salir Ya que Vea que Buzz Sound Está Fuera Como ven Pues Este No va Aquí Como ven Buzz Sound Es Exactamente Igual A Laserbeak Pero Pues La diferencia Es En el Color Dorado Que lo Caracteriza Si Es la Única Diferencia Y Los Stickers Los Stickers Stickers Son Doraditos También Eh También Algo Que Cambia Y Es Muy Notable Pues Es El Color De La Tapa Si Se Dan Cuenta Es De Color Rojo Sal Sal De Ahí Canino Pues Vamos A darle Un Pequeño Acercamiento Para Para Ver Esta Guapa Figura Que Está Muy Bonita Y Pues Ya Conocemos Las Articulaciones Los Brazos Hombros 360 Grados Este Los Codos Las Piernas Pueden Girar Eh La Rodilla Se Puede Doblar Hacia Adelante Alguien Algún Video No Fotografías Eh Seccionó Esta Parte De Aquí Lo Que Le Dio Movilidad Para Poder Doblar La Rodilla Y Se Ve Muy Bien Pero Yo No Me Animo A Hacerlo Viene Con Sus Armas En Color En Cromo Como Ya Las Conocemos Eh Voy Voy a Poner Pausa Y A Transformar A Ravage En Un Segundo Listo No Me Tomó Ni Un Segundo Lo Que Si Es Que La Toma Pues Va A Ser Un Abierta Pero Si Si Se Ven Lo Que No Me Gusta Es Que Se Vean Estas Cosas A Los Lados Pues Si Ahí Están Eh Ravage No Tiene Ninguna Diferencia En Cuanto Al Ravage Al Primer Ravage O El Ravage Original Por decirlo De alguna Manera Y Pues Eh Es Una Figura Difícil De Conseguir Pero En La Tienda Amarilla Con Azul Hay Dos Que Tres Por Ahí Y No Pasa De Mil Quinientos Aunque Este Yo Lo Conseguí En Mil Pesos Si Son Fans De Soundway Pues No Querrán Perder La Oportunidad De Adquirir Soundblaster Así Que Se Los Recomiendo Gracias Este Fue Trooper Voten Por La Figura Aquí Abajo Por Favor Gracias Nos Nos Estamos Viendo La Próxima Bye